Muy buenas noches a toda la comunidad académica del Politécnico Gran Colombiano, especialmente a nuestros queridos estudiantes, a los invitados especiales que nos acompañan desde diversas organizaciones públicas y privadas de orden nacional e internacional. El espíritu de PoliSpeakers por Colombia es abrir desde la academia espacios de reflexión que motiven la construcción colectiva de la Colombia diversa, productiva, inclusiva y sostenible que todos queremos. Vamos a tener una agenda diversa con invitados de verdad de alto nivel para que ustedes queridos estudiantes y comunidad del Poli en general pueda aproximarse a estos temas que están hoy día en la discusión de orden nacional. Entonces, a continuación, les voy a compartir la agenda que desarrollaremos esta noche con la apertura de nuestro foro Desempeño Macroeconómico de Colombia y perspectivas de reactivación económica. La apertura oficial de nuestro PoliSpeakers. Arrancaremos con las palabras de nuestro rector, el doctor Carlos Bernardo Carreño. A continuación, las palabras de bienvenida de nuestro vicerector académico Gabriel José Angulo Linero. Y a continuación, arrancaremos toda la actividad del foro que hemos planeado para esta noche. Entonces, sin más preámbulos, quiero ceder la palabra a nuestro señor rector, el doctor Carlos Bernardo Carreño. Tecana Deysi, muchas gracias. Aquí creo que ya estoy. Muy bien. Muchas gracias Tecana Deysi y bienvenidos todos a este ciclo de PoliSpeakers que estamos iniciando hoy en el Politécnico Gran Colombiano. Es muy honroso contar con su presencia, es muy honroso contar con los panelistas que nos van a acompañar en el día de hoy, que constituyen una nómina de lujo sobre la realidad macroeconómica del país, sobre los temas de equidad social y de reactivación, que es justamente el eje temático del primer ciclo de PoliSpeakers que estamos iniciando el día de hoy. Estos PoliSpeakers, contaba hace un momento con los participantes del día de hoy, nacen de la idea de que teníamos desde hace mucho tiempo andando los PoliSpeakers con invitados que procurábamos traer para que nos hablaran de la realidad nacional al Politécnico Gran Colombiano y a los estudiantes con una asistencia relativamente importante. De ahí nació la idea de convertir estos PoliSpeakers en unos verdaderos foros donde pudieran debatirse no solo los problemas nacionales, sino los que pudieran participar actores de distinta índole en el país. Por un lado, protagonistas de primera línea de la realidad del país, como son nuestros conferencistas del día de hoy, que o lo analizan o lo lideran desde distintos ángulos. Pero también contar con la participación activa de los estudiantes para que junto con los docentes pudieran activar mesas de diálogo y mesas de discusión donde profundicen sobre los problemas del país. Esto puede ser similar a lo que otras universidades están haciendo, como nos corresponde a nosotros las instituciones de educación superior, de participar activamente en los debates del país. Pero lo que tratamos de hacer algo diferente es en que los estudiantes los involucramos justamente en estos debates para que ellos sean los líderes de las distintas soluciones que comienzan a aparecer, líderes motivados justamente por la sapiencia que le pueden entregar los distintos conferencistas. Entonces estamos muy contentos de iniciar con esa mentalidad de estos ciclos de PoliSpeakers, invitando a estudiantes y a docentes a que cumplan justamente ese papel, que oigan y que de ahí en adelante innoven, desarrollen, creen, propongan cosas novedosas por el país. De paso, la otra nota novedosa de estos PoliSpeakers es que decimos integrarlo al pensum de cada una de las carreras que nosotros tenemos. Como ustedes saben, tenemos cerca de 50.000 estudiantes en el Poli, somos la tercera institución de educación superior del país y queremos que todos los estudiantes aprendan que discutir sobre la realidad nacional, enterarse de los problemas del país es tan importante como cualquier otra cátedra que puedan tener a lo largo de su carrera. Entonces estamos contentos de iniciar con este nivel máximo académico, pero al mismo tiempo involucrando a los estudiantes para que hagan parte de la solución y que lo vuelvan parte de sus estudios, parte natural de lo que deben hacer. Dicho esto, no quiero sino reiterarles la bienvenida y el agradecimiento por estar presentes en esta inauguración de los PoliSpeakers, invitarlos a que participen activamente, que debatan, que piensen. Ese es el propósito de estos PoliSpeakers, obligarnos a todos a pensar y a ser creativos en generar soluciones. Mil gracias por participar nuevamente y adelante con los PoliSpeakers de Canadisi. Muchas gracias y adelante con nuestro evento. Muchas gracias, señor rector. Así va a ser. Este es el abrebocas a lo que viene a lo largo de todo el semestre para toda nuestra comunidad. Realmente va a ser muy interesante y la construcción colectiva que vamos a hacer realmente va a aportar a nuestro país. A continuación quiero ceder la palabra a nuestro vicerector académico, quien también quiere dirigirse a toda nuestra comunidad. Doctor Gabriel, por favor. Muy buenas tardes a todos los miembros de la comunidad gran colombiana y buenas tardes a los invitados que nos acompañan en esta sesión. A Juliana Villegas, vicepresidente de Exportaciones de ProColombia. A María Catalina Bejarano, directora de Estudios de Desarrollo Económico y coordinadora del Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá. A Olga Lucía Costa, oficial a cargo de la oficina de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Colombia. Y a Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX. Para nosotros este es un espacio muy importante de cara a la construcción del país. Es un espacio de discusión. Y hoy comenzaremos hablando por un tema clave, el desempeño macroeconómico en Colombia y las perspectivas de reactivación económica. Recuerdo que hace un poco más de un año tuvimos a un economista y analista en nuestro pole, quien nos hablaba de las grandes transformaciones que viviríamos durante la pandemia. Mauricio Reina no podía tener mayor razón. Nos habló en ese momento de una recesión global, de un desempleo masivo, de una reducción de la clase media, de la demanda por un estado más grande y de restricciones fiscales. La pandemia nos ha demostrado que todos estos hechos se han presentado en nuestro país y en el mundo. Pero no nos podemos quedar ahí, identificando estos problemas, sino que desde la academia tenemos la obligación de poder contribuir con soluciones concretas a la discusión. Y este es el espacio que viviremos durante este semestre académico que inicia, que inició esta semana en Polispeakers por Colombia. La mejor electiva que nuestros más de 50 mil estudiantes podrán cursar en el Politécnico Gran Colombiano. Bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicerector. Efectivamente, este espacio es de ustedes, para ustedes, para que lo disfruten, para que aprendan. Este es como el laboratorio de ideas, si lo pudiéramos llamar así. A continuación, quiero cederle la palabra a nuestro director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional, al doctor Sebastián Chacón, quien va a ser el moderador de esta noche y hará las presentaciones oficiales. Adelante, Sebastián. Decana, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este importante espacio denominado Polispeaker por Colombia. Para esta oportunidad tendremos el tema de discusión sobre desempeño macroeconómico en Colombia y perspectivas de reactivación económica. Polispeaker por Colombia es un ciclo de conferencias para pensar nuestro país, para plantear alternativas en momentos de desaceleración económica y de agitación social. Hoy hablaremos, como les comentaba, sobre ese desempeño macroeconómico que atiende nuestro país y las perspectivas que se vienen para los próximos años. Discutiremos con nuestras invitadas e invitados las condiciones que se requieren para la reactivación y la recuperación de la senda de crecimiento económico. Los retos en materia de desigualdad que debe afrontar nuestra sociedad para mitigar el descontento social y las posibilidades de reducción de la tasa de desempleo. La producción, la equidad y el empleo serán nuestros tres ejes temáticos el día de hoy. Con este ciclo de conferencias, el Polis se compromete con la construcción del país y aporta elementos de reflexión para encontrar nuevas rutas para el progreso y desarrollo. Como bien decía el señor rector, tenemos un panel de lujo para esta oportunidad. Voy a presentar a la doctora Olga Lucía Costa. La doctora Olga Lucía es oficial a cargo de la oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en Colombia. Es economista con maestría en Economía y Desarrollo y especialista en Política y Regulación Económica de la Universidad de París 1. Actualmente se desempeña como experta en la oficina de CEPAL en Bogotá, donde se vinculó desde agosto del 2006. Desempeñó también distintas posiciones en el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco de la República y fue asesora del Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS del Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, fue editora de la revista Conjuntura Social e Investigadora Asociada de Fede de Desarrollo, profesora de carrera de la Facultad de Economía de la Universidad de Rosario y ha realizado diferentes investigaciones y publicaciones en temas sociales y de finanzas para diferentes publicaciones temáticas nacionales e internacionales. Muy bienvenida, doctora Olga. Muchas gracias, doctor Chacón. También tenemos a la doctora María Catalina Bejarano. Ella en este momento se desempeña como directora de Estudios de Desarrollo Económico y coordinadora del Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá. Es economista de la Universidad de Rosario, con especialización en desarrollo local y regional de la Universidad de los Andes y maestría en geografía humana de Queen Mary University. Durante su trayectoria laboral se ha desempeñado en entidades nacionales y distritales como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Departamento Nacional de Planeación, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, la Federación Nacional de Cafeteros y la Secretaría Distrital de Planeación. Doctora María Catalina, bienvenida. Muy buenas noches, Sebastián, y muchas gracias por la invitación. Muy bien. También nos acompaña nuevamente y gratamente la doctora Juliana Villegas, quien es vicepresidente de Exportaciones en Procolombia, estudió Economía y Ciencia Política en la Universidad Javeriana, tiene un máster en Estudios Internacionales en la Universidad de Sydney, en Australia. Allá también se desempeñó como gerente de compras para una empresa orgánica. Durante casi dos años empezó su carrera en la oficina comercial en China, durante la primera pasante de Procolombia en el año 2004. En el 2011 fue nombrada directora de la oficina comercial en Perú, cargo que ocupó por cuatro años. En el año 2015 es nombrada gerente de exportaciones, manufacturas e insumos en la base central de las oficinas de Procolombia en Bogotá, cargo que desempeñaría por más de un año, al ser promovida para ocupar el cargo que ocupo hoy en día como vicepresidenta de exportaciones. Doctora Juliana, nuevamente bienvenida al Politécnico Gran Colombiano. Feliz de estar acá. Muy buenas noches a todos y mil gracias doctor Sebastián y doctora Deysi, a todos por la introducción. Muy amables. Muchas gracias. Y nos acompaña el doctor Javier Díaz Molina, economista de la Universidad Nacional de Colombia, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior Analdex desde 1997. Igualmente se ha desempeñado como vicepresidente ejecutivo Analdex. Antes de ingresar a esta institución se desempeñó en la ANDI, en la vicepresidencia de Comercio Exterior en diferentes cargos. Actualmente hace parte de la Junta Directiva de Procolombia, Banco Popular, Fidu Coldix. Destacado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia como economista del año con el premio César González Muñoz en el 2018. Ha sido profesor en las materias de Comercio Internacional y Política Comercial en las universidades externas de Colombia, Universidad Nacional, Universidad Jorge Tadeo Lozano y Sergio Arboleda. Doctor Javier, bienvenido también nuevamente al Poli. Sebastián, muchas gracias y igualmente muchas gracias por la invitación. Un saludo al señor rector, al vicerector, a la decana y a mis compañeras de panel y a toda la comunidad universitaria. Muchas gracias. Perfecto. Todos sean bienvenidos a este espacio. Y ya para entrar en materia y en discusión. Ante la fuerte caída del PIB en el 2020, que creció en un 6.8% con respecto al 2019, ¿qué estrategias sugieren para favorecer la reactivación económica? ¿Cómo corregir la debilidad estructural de la economía colombiana? ¿Quién quisiera iniciar con esta primera pregunta? Pues arranquemos. Perfecto, doctora. Doctor Chacón, arranquemos. No sé si la doctora Villegas quiere iniciar. Adelante, por favor. Adelante. Yo aquí pongo para estar en primera fila. Bueno, pues aquí estamos. Creo que gracias por la invitación, señor rector, señor vicerector, los decanos, decana y decano que nos acompañan. Creo que es una responsabilidad grande la que ustedes nos han dejado hoy de convertir esto en una electiva casi que viviente, la llamaría yo, ¿no? Que se produzca y que se enriquezca con las reflexiones que tiene toda la comunidad que hoy nos escucha. Es un formato realmente novedoso. Los felicito primero. Y no he dado pues la pregunta que nos han hecho sobre la recuperación económica. Efectivamente, el PIB en Colombia, como lo planteaban, cayó 6.8 el año pasado, siendo la inversión particularmente que sufrió la mayor caída como rubro, cerca de un 20 por ciento. Y aunque ya tenemos algún ritmo de recuperación en el primer trimestre, pues todos sabemos que se vio de alguna manera comprometido por los eventos de la protesta social que vivimos más adelante. Han jalado la recuperación, las actividades artísticas, la industria, las financieras y, por el contrario, la minería y la construcción no. Los pronósticos que tenemos en CEPAL, que no son los más, los que plantean los crecimientos más altos, estamos diciendo que van a ser revisados a lo largo del año. Este año hay una gran incertidumbre de qué es lo que nos va a pasar. Hay amplios rangos entre lo que sucede. Nosotros estamos diciendo que este año podría crecer mucho más de 5, pues alrededor de 5 y medio, y el año entrante 3.8, pero hay otros estimativos más recientes que el nuestro, que hace un par de meses, como el del Banco de la República, que ya plantean un efecto rebote de una recuperación de 7.5, o FEDESARROYO de 7.2, o Bancolombia se anima al 8. Entonces este año, digamos, con esa grande caída. Pero yo entiendo que la pregunta es más estructural y no quería introducir con ese elemento coyuntural. Yo creo que no nos vamos a recuperar igual, o no deberíamos. Creo que este es el momento, como nos pasó en muchas cosas en la vida diaria, de nos permitió pensarnos. Nos terminó, particularmente en CEPAL, ha habido una reflexión muy grande en torno a cómo redoblar ciertas tareas que tenemos en términos de transformación, de transformar nuestra base productiva, ¿no? Y de, no voy a quitarle espacio a mis compañeros de panel, a los que saludo también, y con temas que tienen que ver mucho también con la inclusión y con la sostenibilidad, ¿no? Entonces requerimos pensar, y hay muchas ideas en torno a sectores, a cómo orientar la inversión hacia sectores, y muchos de ellos están haciendo un compromiso más ligado al medio ambiente. Yo creo que a eso nos referimos cuando no vamos a volver a la normalidad, no quisiéramos volver a la normalidad, sino, y así entiendo, así entendí la pregunta que nos han hecho, sino necesitamos pensar, y qué bueno que haya una comunidad universitaria abierta y que está dispuesta a involucrar y a preguntarse por esos sectores, por cuáles son los sectores. Yo voy a avanzar a alguno, porque mis temas son fundamentalmente sociales. Yo creo que viene un tema de cuidado con nosotros mismos, muy importante, con nosotros mismos, con el planeta, con los demás, que tiene que ser una luz para pensar en esos nuevos sectores. Ya el gobierno dio sus prioridades para este año, que tienen muchas que ver con el cuidado, ¿no? Con la vacunación, con proteger a los más vulnerables y a los más golpeados y a los jóvenes que no encuentran oportunidades en nuestro país. Creo que eso nos va dando ideas de profundas transformaciones que yo creo que iremos discutiendo a lo largo de este panel. Y paro acá porque quiero ir también a mis contertulios acá. Perfecto, muchas gracias doctora Lucía. Doctora Catalina, ¿qué estrategias se sugiere para ofrecer la reactivación económica? ¿Qué se piensa desde la ciudad de Bogotá? ¿Cómo se corrige esa debilidad estructural? Bueno, muchas gracias Sebastián. Muy importante lo que nos estaba diciendo ahorita Olga Lucía y por supuesto desde el rol que tenemos acá. Yo voy a hablar principalmente hoy de pronto en este panel muy desde las cifras de la ciudad de Bogotá. El crecimiento para la ciudad de Bogotá no fue excepcional, es decir, tuvo la misma tendencia que tuvo el crecimiento del país, con una caída del 6.4%, pero por supuesto que la estructura de los sectores de ramas de actividad, si bien Bogotá marca la tendencia para el comportamiento del país, representamos cerca del 25% del PIB nacional, pues hay ramas que no son tan representativas para nosotros como precisamente es la agricultura y la minería. En Bogotá no hay una explotación minera, ni una explotación agrícola tan amplia. Bogotá es una ciudad principalmente orientada a los servicios. Y las, digamos que el comportamiento fue prácticamente en términos de tendencias muy similar, muy similar en términos de la infraestructura, la industria manufacturera, toda la rama de la construcción y por supuesto el sector comercio y como es bien sabido, digamos, el tema asociado al entretenimiento. Nosotros y a propósito de lo que mencionaba Olga Lucía, hicimos un estudio precisamente en el observatorio el año pasado y de cara a lo que fue una primera iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que fue la estrategia de mitigación y reactivación económica. Apenas sucedió esta situación de pandemia, nos fuimos a estas cuarentenas generalizadas, pues tuvimos que actuar con una estrategia de mitigación y reactivación económica que tenía cuatro objetivos principalmente. Esos objetivos eran potenciar sectores de oportunidad, o siguen siendo, no han terminado, estamos en plena construcción o más bien implementación de esta estrategia. Entonces está potenciar sectores de oportunidad, mitigar los impactos económicos que están causados por la pandemia, garantizar la reactivación económica de la ciudad, por supuesto, y ejecutar acciones que permitieran garantizar el acceso al crédito y liquidez en el aparato productivo de la ciudad. La pregunta que nos hicimos, y en una coyuntura en la que no había información, porque finalmente no nos habíamos enfrentado seguramente a una situación parecida, fue por dónde iniciar, cuáles son esos sectores de oportunidad, cuáles son esos sectores que van a estar más necesitados, que van a requerir ese foco en la atención y que además, esto de pronto a lo largo del panel lo voy a ir también conversando, pero en dónde se va a requerir que se reactive o se genere esa generación, perdón, la redundancia de empleo. Entonces, ah bueno, eso por el lado, digamos, de los sectores. Y también por el lado del tejido empresarial, nos hicimos una pregunta que fue ¿cuáles son las empresas que más necesitan del apoyo de la institucionalidad en estos momentos de crisis? Esa pregunta, digamos que de alguna manera respondía a un espejo que quisimos hacer también acá en Bogotá, de teníamos o tenemos el programa de Bogotá Solidaria, tenemos digamos desde distintas fuentes de información, claro, cómo se pueden focalizar a los hogares, cuáles son los hogares que son los más vulnerables dentro de los vulnerables. Una de las herramientas más utilizadas para la focalización es precisamente el CISBEN, pero ¿qué pasa con las empresas? Tenemos una herramienta que nos diga cuáles son las empresas más vulnerables dentro del tejido productivo. Entonces, con esas dos preguntas, digamos, sobre la mesa, ¿cuáles son los sectores que van a estar más afectados y cómo podemos construir una herramienta de focalización empresarial? Hicimos en paralelo o construimos en paralelo estos dos estudios. En el caso de los sectores, nos hicimos entonces, buscamos la información o la literatura que estuvo disponible en su momento y en Estados Unidos que salieron como a la vanguardia decir, bueno, muestre a ver cuáles son los sectores que se pueden reactivar más rápido. La literatura empezó a decir, pues sectores que no generen aglomeración, sectores que puedan estar o digamos transformarse a un trabajo en casa o a un trabajo virtual de manera más fácil y sectores en los que de pronto no sea tan necesario ese trabajo cara a cara. Es decir, que de pronto el servicio al cliente, por ejemplo, se tuvo que repensar un poco. Con base en esas características, nosotros identificamos cuatro grupos de sectores de acuerdo con esas características de vulnerabilidad. Y anticipándome un poco, porque tampoco me quiero extender mucho para dar paso a nuestros demás panelistas, las políticas o los programas y estrategias que se han venido desarrollando o liderados desde la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá han tenido ese foco. Los cuatro grupos, ¿cuáles fueron? Un primer grupo que estaba en un menor grado de vulnerabilidad, sectores que pudieron seguir operando porque prestaban servicios esenciales, ¿sí? La gente tenía que seguir comprando comida, medicinas, el abastecimiento no cerró, por ende no podían cerrar las fábricas de producción de alimentos, etcétera, pero pues otra manufactura sí se vio más afecta. Entonces, en ese primer grupo estaban los sectores menos vulnerables. En un segundo grupo, con un mayor grado de vulnerabilidad, pero como en un segundo nivel, agrupamos a los sectores que rápidamente pudieron hacer una transformación a la virtualidad, que dijeron, bueno, listo, no volvemos a oficina, pero podemos trasladarnos y podemos seguir operando. Entonces, digamos que pasaron por un momento crítico, pero se adaptaron muy rápido, fueron sectores de rápida adaptación. Y en los grupos tres y cuatro se orientaron, digamos, o se agruparon sectores que en el grupo tres, cuando ya se empezó a anunciar desde el gobierno nacional que algunos sectores iban a abrir, entonces esos sectores eran, listo, los que rápidamente podían sacar unos protocolos de bioseguridad, generar unos distanciamientos, ahí entró esa otra industria manufacturera que no había sido esencial, entró la construcción, que además la construcción, como sabemos, es un sector fundamental para la generación de empleo. Entonces, esos sectores los llamamos en ese tercer grupo como de protocolos. Y en un último grupo, y es donde, creería yo, se deben empezar también a enfocar esos esfuerzos, son los grupos que han tenido más afectación, los grupos que generaban definitivamente concentración de personas, entonces todo el entretenimiento, todo el tema de eventos masivos y demás, el mismo comercio, si bien el comercio se fue adaptando al tema, y todos los sectores, digamos, el sector gastronómico, el sector de los bares, todos estos sectores, los gimnasios, todos estos sectores que generaban mayores retos para la reactivación. Y ahí, para cerrar, digamos que uno de los grandes ejemplos que tenemos de listo, entonces, ¿cómo atendemos a esos sectores que son más vulnerables? La estrategia Bogotá, cielo abierto. Aprovechemos el aire libre, aprovechemos poder estar distanciados, poder respirar, tener ventilación, etcétera, para ese sector más vulnerable que, de acuerdo a esta definición que les cuento y a este estudio, nos permitió generar esas políticas diferenciadas. Un poco para cerrar el mensaje es, la reactivación tiene que pasar por unas políticas diferenciadas que reconozcan las características particulares de cada uno de los sectores de la economía. Muchas gracias, doctora María Catalina. Importantes las reflexiones que se hacen al interior de la capital de la ciudad de Bogotá y también cómo puede servir para el índole nacional. Ya que nos referimos también al crecimiento económico y reactivación, doctora Juliana Villegas. Me gustaría aprovechar su trayectoria para reflexionar sobre estas dos preguntas. Primero, ¿cuáles son los retos desde la internacionalización de las empresas para ayudar a la reactivación económica del país? Y segundo, ¿cuáles son los mecanismos que tiene ProColombia para ayudar a las empresas de los colombianos? Mil gracias, doctor Sebastián. Yo quiero arrancar de verdad por algo muy, muy importante que es saludar al señor rector, al doctor Carlos Bernardo Carreño, a ustedes de verdad, Sebastián, a ese equipo que me encanta volver a ver y estos espacios con la academia, pues sí que nos enseñan a nosotros, los participantes en los paneles, un tema muy importante, el tema de desempeño macroeconómico y de perspectivas de reactivación. Nos encanta ese tema desde ProColombia. Reciban un saludo súper especial de nuestra presidente Flavia Santoro, doctora Olga Lucía, un gusto saludarla, nuestro amigo el doctor Javier Díaz, qué rico estar aquí con usted y a la doctora María Catalina también, pues un saludo muy, muy especial. Yo creo que las dos intervenciones anteriores nos dieron una introducción y un contexto muy, muy importante. Yo creo que es importantísimo arrancar por esa sombrilla, si me lo permiten, muy brevemente, con seis temas desde lo general que yo quisiera compartir aquí con ustedes y, digamos, de los cuales se está hablando mucho y yo quisiera además generar en esos seis temas un sentido de pertenencia, como que no es de los unos o de los otros, es de todos como país y, digamos, desde la academia sí que se está impulsando ese mensaje de reactivación a todo nivel y yo felicito también esa iniciativa y esos mensajes. Uno de los temas, vacunación completa. Más de 35 millones de colombianos deben estar vacunados en los próximos meses. Dos, reactivación segura de la economía. Tres, atención a la población más vulnerable. Cuatro, estabilización de las finanzas públicas. Cinco, protección a los jóvenes. Y sexto, defensa de la legalidad. Con esa sombrilla muy importante. Quiero compartirles que desde el año pasado, pues ProColombia no solamente migró en 48 horas su macrorrueda presencial a una macrorrueda virtual, diciéndole a los empresarios que la internacionalización debe seguir adelante. O sea, no por pandemia íbamos a aplazar o a cancelar el evento de negocios más importante del año, sino que además implementamos un plan de reactivación concreto enfocado en sectores priorizados. Fueron 134 bienes y servicios, esas categorías priorizadas con 57 países. Priorizamos canal de compras públicas y canal de comercio electrónico. El tema de bioseguridad y protección y además el tema de relocalización de empresas para que inviertan en Colombia y exporten desde acá. Dicho esto, yo creo que es clave ahí lo que mencionaba usted de las oportunidades, desde ProColombia vemos las oportunidades de la internacionalización de las empresas, pues es un tema súper, súper clave. Primero, la FAO, que no es cualquier autoridad internacional, es la máxima autoridad internacional en temas de alimentación. Nos ha llamado a hacer la despensa mundial de alimentos. Tenemos una responsabilidad enorme con la seguridad alimentaria del mundo entero y nuestras exportaciones de agroalimentos deben seguir creciendo en ese sentido y con ese llamado. Sin embargo, hay unas oportunidades muy grandes para profundizar algunos productos y generar valor, generar transformación y diferenciación, no solamente con el producto fresco, sino ir más allá de la huchuba y transformarla en mermeladas o pulpas, barras energéticas también para los deportistas. Ahora el tema del ciclismo sí que nos ha mostrado como un país proveedor de confianza. El tema de confecciones con telas inteligentes es súper importante y todo esto tiene que ver con esas oportunidades de adecuación de los productos, de cierre de brechas, sobre todo esa brecha tecnológica que tiene Colombia con el mundo entero, pues aplica para los bienes y servicios que estamos exportando. Con estos productos de valor agregado es que ProColombia hace las apuestas. Ahí el doctor Javier nos acompaña desde la Junta Asesora dándonos las luces para poder tener un foco estratégico en productos, mercados, empresas y canales de comercialización, pero siempre con esa política de comercio exterior como esa columna vertebral en tres pilares básicos. Uno, facilitación de comercio. El empresario tiene que tener una vida un poco más sencilla, menos dolores de cabeza, menos barreras arancelarias y no arancelarias. Dos, aprovechamiento de acuerdos comerciales vigentes. Eso es de doble vía cómo nuestros empresarios llegan a los mercados a esos 17 acuerdos comerciales con ventajas arancelarias. Son más de 1.500 millones de habitantes que podrían acceder a nuestros bienes con esa competitividad. Y tres, atracción de inversión extranjera de eficiencia, que también es muy, muy importante. Entonces, yo creo que para finalizar con esos mecanismos que usted nos pregunta ahora, pues creo que es importantísimo resaltar cómo ProColombia da a conocer lo mejor de nuestra oferta en el mundo entero, cómo acercamos la demanda internacional a nuestra oferta colombiana. Desde agosto de 2018 a junio de este año, ProColombia apoyó la participación de empresarios nacionales y de compradores internacionales en 271 actividades comerciales. Hemos hecho 113 ferias internacionales en 24 países, participación en 12 macro ruedas, 57 misiones comerciales en Colombia y otros 13 países. Ha habido 75 ruedas de negocios en China, en Colombia, en Ecuador, en España, en Estados Unidos, México, por mencionar algunos ahí en resumen y no abusar de este valiosísimo tiempo. Y aquí quiero resaltar la participación de más de 6.000 empresas nacionales de 31 departamentos y más de 5.000 compradores. Recordemos que en este momento son cerca de 7.000 compañías las que exportan bienes no minero energéticos de Colombia al mundo. Entonces, digamos, para empaquetar todas estas herramientas que pone ProColombia a disposición de todos ustedes porque todos somos futuros exportadores o actuales exportadores, es clave tener en cuenta los trámites y los documentos de exportación, costos logísticos de exportación, condiciones de acceso, técnicas de negociación internacionales y además aprovechar esas actividades de promoción que les acabo de enumerar, no dejar de lado ese cierre de brechas que les mencioné hace un rato, la misión de internacionalización que cerró ayer en cabeza del profesor Hausman, con Secretaría Técnica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el DNP, nos insistía muchísimo en ese cierre de la brecha tecnológica. Tenemos que modelar muy bien nuestros costos, recibir asesoría y el apoyo de aliados clave en empaques y embalajes, marketing digital es clave en cualquier estrategia de internacionalización y para finalizar la asesoría legal y tributaria. Y a todos los invitaría desde ya a visitar nuestra plataforma de formación exportadora que está online 24-7 con sus cápsulas y sus módulos porque entendemos perfectamente que ese horario de capacitación lo escoge cada uno como sea más cómodo. Entonces en eso me concentraría, doctor Sebastián, mil gracias. Doctora Juliana, muchas gracias, como siempre. Doctor Javier Díaz, usted como una voz líder por parte de los gremios importante en esta economía empresarial de nuestro país, ¿cómo vislumbra la reactivación económica en el corto plazo y cómo podemos corregir esa debilidad estructural para el largo plazo? Sebastián, yo empezaría por agradecer la invitación, ya la he saludado a mis compañeras de panel, a las directivas de la universidad. En relación con la pregunta, yo empezaría por señalar que cuando viene la pandemia se cierra la economía y la caída es vertiginosa. Mire, en términos de comercio, nuestras exportaciones en abril del 2020 cayeron 52%. Es como si a usted de la noche a la mañana le recortan el salario en la mitad. Usted se quedó sin ingresos del 52%. Nuestras exportaciones de petróleo, nuestro principal producto de exportación cayó un 70%. Entonces la caída fue monumental, pero la recuperación fue en V. Igualmente caímos y rebotamos rápidamente. Y por eso se habla de que podemos crecer un 7% la economía este año. ¿Por qué? Porque contrario a lo que ocurre con un desastre natural o con una guerra que se destruye la infraestructura, se destruye la electricidad, las comunicaciones. No, aquí simplemente cerramos la economía, pero las fábricas, la infraestructura, todo está intacto. Entonces era volver a prender el aparato productivo. Claro, en ese proceso perdimos 5 millones de empleo. Se han recuperado 3, todavía falta recuperar 2. Pero, repito, la infraestructura, las fábricas, todo estaba dispuesto otra vez para empezar. Y por eso uno ve que las exportaciones, después de haber caído 52%, en junio de este año ya crecen 33%. Entonces la recuperación va a ser muy rápida, simplemente porque no destruimos infraestructura, no destruimos aparatos. Pero necesitamos recuperar empleo. Aquella gente que perdió el empleo, que perdieron su trabajo de rebusque, de actividad del día a día, pues el gobierno ha dispuesto una reforma tributaria precisamente para conseguir recursos que puedan ir a dar un subsidio, una renta básica a esa población, dar un subsidio en la parte de empleo, de educación con el programa de matrícula cero y un subsidio al empleo juvenil, subsidiando la seguridad social. Pero eso es coyuntural, eso es temporal. Tenemos que ver cómo convertimos, tanto al mercado interno como a las exportaciones enjalonadores de la recuperación. Y particularmente en el campo que nos toca a nosotros, comercio exterior, pues ya lo decía la doctora Juliana, cómo el mundo sigue demandando alimentos y cómo Colombia puede ser un jugador activo en esa demanda de alimentos. alimentos y bebidas puede ser un jalonador importante, pero igualmente el tema de las cadenas globales de valor. Estados Unidos tenía sus fábricas en China, pero ahora dicen, y vamos a seguir con esa distancia geográfica tan larga, en un momento en que los fletes marítimos están subiendo de manera extraordinaria. Déjame le cuento que el flete de un contenedor antes de la pandemia era de 500 dólares. Hoy es de 14 mil dólares. Entonces uno dice, vamos a seguir pagando eso. ¿Es posible que esos productos soporten esos costos? No. Entonces ya no se está hablando de cadenas globales de valor, sino de cadenas regionales de valor. ¿Cómo esas fábricas que estaban en China, esa proveeduría se puede localizar aquí en la región para producir y vender en los Estados Unidos? Con una logística mucho más barata y mucho más eficiente. Ese es el rato. ¿Cómo lograr que Colombia sea atractivo para esa inversión? Y ahí tenemos que hacer la tarea. La reforma tributaria que está en el Congreso en este momento atiende las necesidades de este año, pero el año entrante tenemos que hacer una reforma, ojalá estructural. Tenemos que hacer una reforma laboral. Nuestra legislación laboral es inflexible, es muy rígida. Y el mundo hoy demanda una reforma y una reforma pensional. Entonces creo que vamos a pasar el desierto, vamos a recuperar la economía rápidamente, pero las tareas estructurales fundamentales las tenemos que desarrollar, repito, para que Colombia sea un país atractivo en la región, para que los inversores vengan al país a producir para exportar. Ese es el reto que tenemos hacia adelante. Entonces yo diría, vamos a recuperar la economía rápidamente, pero lo fundamental, lo estructural está por resolver y tenemos que adentrarnos en esa tarea. Muy bien, doctor Javier. Y tocando el tema tributario va mi segunda pregunta. Se ha hablado mucho sobre el problema tributario en Colombia. Algunos argumentan que es necesario agravar más estrictamente las rentas derivadas del capital. Otros son enfáticos en la necesidad de establecer controles, alevación o ilusión. Algunos advierten sobre los peligros de elevar las cargas tributarias sobre la empresa y otros defienden la posibilidad de elevar los impuestos al patrimonio. ¿Cuáles consideran que son los factores críticos de reforma tributaria para que Colombia supere el déficit que tenemos de manera persistente? ¿Quién arranca? Arranco yo, Javier. Por favor, entonces seguimos con el mismo orden. Bueno, no sé si tú quieres. No, no. Me interesa mucho comenzar a responder. Quiero, sin dañar el orden de esta presentación, destacar las muy importantes intervenciones que hicieron Catalina desde Bogotá. Como esto va para un público, una comunidad académica que va a nutrir esta reflexión, me parece importante destacar esos aspectos, de ver cómo una ciudad como Bogotá puede tomarse por su cuenta y desarrollar unas estrategias de clasificación de sectores. También cómo la doctora Juliana nos muestra todas las estrategias que a nivel más general. Yo no podría mañana hablar con mis colegas de CEPAL sin decirle que hay unos sectores particulares en que se han señalado que yo sé que están inscritos en los planes de la actual administración, las energías renovables, la electromovilidad tan importante para las ciudades sostenibles, la revolución digital que todos hablamos, la industria de la salud. Más hasta adelante podré contarles de los planes que tienen varios gobiernos de la región para fortalecer nuestra capacidad posiblemente de fabricar vacunas y tener una autosuficiencia sanitaria, la bioeconomía, la economía del cuidado que ya les mencionaba, la economía circular y el turismo sostenible que yo sé que están en el corazón de las estrategias del gobierno. Y además todos los aspectos que nos destacaba el doctor Javier Díaz. Él iba a comenzar con la reforma tributaria, con las grandes reformas, Javier, y yo estoy de acuerdo contigo, en que esa es una deuda que tenemos con el país desde hace mucho tiempo. Y tomé la delantera porque ese es un tema al que le he dedicado muchos años de la carrera, desde que estuve en el Ministerio de Hacienda y hemos trabajado casi una reforma tributaria cada año y medio. Más o menos ese es nuestro estándar de muchas reformas tributarias, en donde no llegamos a esa que es estructural. Yo creo que tenemos que pasar de decir que necesitamos una reforma estructural en un pasado foro a inicios de este año. Yo decía que yo ya había perdido la esperanza en que fuera una estructural, que yo creía que la manera de actuar del país era a través de ajustes sucesivos. Así es que lo hemos hecho. Entonces, aunque muchas veces lo dije en muchos informes, en muchas misiones, que se requería una reforma tributaria estructural, creo que además las experiencias de este año nos muestran que todavía no estamos listos para hacerla. Y no voy a evadir la pregunta y la voy a contestar. ¿Cuáles son los problemas estructurales de nuestro sistema tributario que ameritan ser tratados? Todos tenemos un énfasis distinto, yo les voy a decir los míos. Ha habido un activismo tributario, como les digo, ese es un problema de nuestro sistema tributario, que se traduce en una gran inestabilidad para tomar decisiones de inversión. Yo creo que lo que más comentan nuestros inversionistas, y luego nos lo confirmará o no la doctora Juliana y los que conocen más del sector externo, pues es la inseguridad jurídica. A pesar de que se han hecho esfuerzos por generar marcos institucionales, existe por esa necesidad de un activismo tributario para cerrar, pues para pasar el año, porque ni siquiera se cierra adecuadamente pues la brecha que hay entre ingresos y gastos del sector público. Tenemos una baja tributación cuando nos comparamos en el contexto latinoamericano y en el contexto hoy que es posible compararnos de países de la OCDE, tenemos una muy baja tributación. Nosotros tenemos una tributación baja en el contexto latinoamericano que sumado todas las cosas no alcanza el 20% del PIB cuando hay países en la región como Brasil que superan el 30% y el promedio de la OCDE es más del 34% del PIB, o sea, más de la tercera parte del PIB. Deberían estar haciendo parte de una masa de recursos públicos dispuestos para la producción de bienes públicos que requiere la sociedad. En nuestro caso, y eso es tirando muchos, todos los recursos de todas partes, parafiscales y todo, llegamos a bajito del 20%. Hay un sesgo hacia los impuestos indirectos, ¿no? Y nosotros somos sociedades desiguales y los impuestos indirectos afectan en mayor proporción a quienes tienen menos ingresos. Entonces ya el gobierno, por ejemplo, acaba de, el año pasado, corrigió con una devolución del IVA, comienza una carrera a corregir las inequidades que se presentaban también con ese tipo de impuestos. La mayor proporción de impuesto a la renta lo pagan las personas jurídicas, las empresas. El año pasado, con Francisco, el año pasado, no, en el 2017, hace ya algunos años hacíamos un trabajo en que nos preguntábamos quién debe pagar impuestos, si las empresas o las personas. Y concluíamos que las empresas son unas instituciones que requieren producir, etcétera, pero que no es su función, ¿no? Es más, hay muchas posibilidades que tienen las empresas de pasar esos mayores costos, porque para ellas los impuestos son un costo, a los consumidores. Entonces, ¿quién debe asumir, como lo muestran otros países, es el grueso de la tributación, son las personas naturales? Y eso no sucede, no sucede en América Latina, pero Colombia es un pésimo ejemplo porque la tributación directa que viene del impuesto de la renta de las personas o de sus patrimonios es muy baja en proporción a lo que pagan las empresas y eso genera, ustedes sabrán, muchas distorsiones. No hay un impacto redistributivo, ¿no? Entonces, se hacen tantas exenciones y nuestro estatuto tributario está lleno de beneficios, el gobierno también acaba de contar con una misión sobre beneficios tributarios que convocó internacionalmente y que muestra esos casos. Entonces, a diferencia de otros países en que el impuesto, el ingreso de mercado se distribuye un poco como resulta aquí en Colombia una vez la producción distribuye salarios, ganancias e impuestos para el fisco, se distribuye más o menos igual en un país como Francia a lo de Colombia. La diferencia con el menor, la menor desigualdad que existe en esos países es que a través del sistema tributario hay una inmensa redistribución, ¿no? Entonces bajan de GINIS de cuarenta y pico, cincuenta como son los nuestros a veintipico, treinta. Entonces, ese es otro aspecto importante. Tenemos una alta evasión e ilusión, ilusión fiscal, ya el gobierno siempre nos ha mostrado y ahora en el nuevo proyecto del ministro José Manuel Restrepo también hay un componente muy importante de ese aspecto y yo creo el que yo voy a mencionar, todos me parecen importantes, muchos lo han argumentado muy bien, pero el que yo creo que no está en la agenda de nadie o de muy pocas personas es la tributación territorial. Nosotros somos un país diverso, un país que tiene capacidades en muchas regiones del país, que puede hacer mejor las cosas, que la gente estaría más dispuesta a pagar impuestos a los tributos. El gobierno este, que está en el gobierno del presidente Duque, convocó una misión en el Ministerio de Hacienda, tuve, hice parte con desafortunadamente el doctor Junguito que hoy no nos acompaña, pero también el doctor Biesner y unos inmensos conocedores del sistema tributario y expusimos muchas posibilidades de fortalecer esa tributación territorial. Creo que por ahí pasa una importante reforma y lo dejo ahí en materia de impuestos y abro pues esta pregunta con esas observaciones. Doctora Algo Lucía, muy interesante este planteamiento y casi queda a pie para la doctora María Catalina el tema de tributación territorial, desde esa visión desde la alcaldía. ¿Qué considera doctora María Catalina al respecto? Yo quiero conectar un poco porque en la pregunta anterior se nos quedó como una pregunta sin responder, pero creo que esta introducción que nos ha hecho Olga Lucía retoma un poco el tema de los desequilibrios estructurales y de la desigualdad que la pandemia ha profundizado, que era parte de la pregunta anterior. Y hay un mensaje que yo creo que es fundamental en todo este tema, más allá de pensar en una reforma, creo que lo que deberíamos, digamos, lo más crítico para aumentar el recaudo es precisamente que haya ingresos, ¿no? Y lo mencionaba ahorita Olga Lucía con el tema de que tenemos una baja tributación, de pronto la orientación a que las personas que sean los que más tributan sean personas naturales. y pues pasamos por una situación muy difícil porque estamos hablando de que se, también lo mencionaba Javier, se han perdido empleos, luego los hogares han perdido ingresos y es una de esas desigualdades que se han, digamos, se profundizaron en la pandemia, que era lo que hablábamos también de la pregunta anterior, esos desequilibrios o esas brechas también que se ampliaron, ¿verdad? por ejemplo en el tema del mercado laboral. Entonces, un poco la reflexión acá es necesitamos generar entonces la posibilidad de que las personas generen ingresos para que eso de alguna manera permita que se aumente ese recaudo en materia tributaria. En términos de finanzas territoriales o digamos de tributación territorial, dos casos muy particulares que recientemente se han traído, digamos, sobre la mesa en la ciudad de Bogotá. El que se aprobó el año pasado como acuerdo, el llamado Plan Marshall de Bogotá, que ustedes conocen, que tiene que ver con ese acuerdo para la reactivación económica y la formalización empresarial, la formalización pasa también por unos temas de formalización tributaria. Creo que hay un debate muy interesante porque en efecto la pregunta de personas o empresas, pero definitivamente hay una coyuntura o más bien posiblemente ya estructura de falta de tributación por también digamos desde el punto de vista de la formalidad empresarial. Entonces en ese acuerdo que es ese Plan Marshall y de nuevo también trayendo esa lógica de que hubo unos sectores y yo no me atrevo siquiera a decir que hubo sectores ganadores y perdedores porque definitivamente pensar en que hubo ganadores en la pandemia pues es un poquito como arriesgado decir no, pues gente que ganó pero definitivamente la pandemia aceleró ciertos procesos aceleró sobre todo y en Bogotá de manera muy contundente lo vemos en los datos que se aceleró el cierre de la brecha digital y los negocios empezaron a aprovechar esa oportunidad que brinda la ventana digital el acceso a internet hay unos mapas ahorita pues no los no los muestro pero como la velocidad de internet aumentó en Bogotá estaba muy concentrada en ese centro ampliado la 72 y digamos la 26 a la 72 la séptima hasta la 30 y de pronto ese correr de la 26 y como la velocidad de internet fue aumentando 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 y para digamos tomando por ejemplo cifras de la encuesta de micronegocios entre 2019 y 2020 como los micronegocios empezaron pasaron de afirmar que no tenían internet o que no usaban internet porque era un servicio costoso a que más micronegocios o más bien a que menos micronegocios afirmaran eso dejó de ser para muchos y para los micronegocios sobre todo que son ese tejido empresarial que también se enfrenta a muchas vulnerabilidades dejó de ser un servicio costoso para verlo como una oportunidad y eso digamos en términos de lo que mencionaba ahorita de esos sectores que tuvieron la posibilidad de aprovechar la coyuntura de la pandemia y que se abrieron a esos canales digitales entonces este plan Marshall por ejemplo generó unas tarifas diferenciales para sectores que pudieron aprovechar ese impulso que dio la pandemia versus esos otros sectores que como yo les mencionaba en la pregunta anterior pues definitivamente les tocó cerrar y cerrar y fue muy difícil su reapertura eso digamos como un caso y un segundo también aplicando digamos a este tema de estas finanzas territoriales llamémoslo es el más reciente acuerdo que también se aprobó digamos de cupo de endeudamiento en donde uno de los énfasis está orientado precisamente al empleo y a la generación de ingresos para la población que ha sido más afectada en esa agudización o en esas brechas que se visibilizaron aún más con la pandemia como ha sido la brecha de género y como ha sido la brecha de empleo de jóvenes entonces tenemos una población que ni estudia ni trabaja y es esa población joven y tenemos las mujeres que históricamente esos dos grupos poblacionales han tenido una ocupación menor que la que tienen para cada caso o los hombres o las personas de mayor edad los adultos entonces hay que buscar que esos grupos poblacionales primero recuperen el empleo con recuperar el empleo y de pronto ahorita más adelante vamos a hablar de un empleo de calidad no cualquier empleo también es válido eso creo que es importante mencionarlo que recuperen los ingresos y que esos ingresos de alguna manera van a permitirnos a futuro pues que ese recaudo tributario no nos cuesta no nos duela hoy en día como lo decía el Galizuía sobre todo pensándolo para las empresas pues pagar impuestos es un costo pero al mismo tiempo y si lo pensamos ya sea desde el punto de vista de las empresas o desde el punto de vista de los hogares pues es cómo ese pago de impuestos puede ser redistributivo para cerrar esa brecha de desigualdad creo que si se piensa en ese enfoque recuperemos el empleo como se decía también en una intervención anterior aumentemos los ingresos y unos ingresos estables y sostenibles pues es más fácil pensar en que las personas van a estar más dispuestas a tener una mayor tributación Muy bien doctora María Catalina doctora Juliana desde su experiencia y este acercamiento con los exportadores ¿qué factores críticos en materia de reforma tributaria debemos asumir para superar este déficit? Mil gracias querido doctor Sebastián nosotros desde Procolombia digamos más que referirnos a ese proyecto de inversión social debemos seguir insistiendo desde el lado de la promoción y de la internacionalización yo creo que ahí hay unos temas muy importantes que ayer le compartió al país la misión de internacionalización yo me concentraría en esos canales a través de los cuales debemos en Colombia insistir en una internacionalización integral que va más allá de las exportaciones que tiene que ver con las personas por ejemplo la movilidad de las personas la diáspora colombiana en el exterior y la diáspora extranjera en nuestro país tiene que ver con las empresas que ya lo han mencionado anteriormente como las empresas son motor de desarrollo generadores de empleo además como esas empresas son quienes deben y lo hacen lo tratan de hacer sobre todo incorporar esas tecnologías eso es muy importante como el sector privado se acerca mucho más al sector público ese es otro de los temas y como nuestros bienes y nuestros servicios tienen también innovación y ojalá una brecha mucho más pequeña en cuanto a tecnología se refiere nuestros bienes y nuestros servicios entonces yo me referiría más bien a eso digamos que desde ProColombia estamos pendientes de esos temas yo quisiera que tuviéramos muy claro nuestro objeto misional que está enfocado en la promoción tanto de inversión como de exportaciones de turismo y de marca país y en eso seguiremos enfocando nuestros esfuerzos o sea sea cual sea el tema el ambiente que estemos viviendo si es el porque a veces nos dicen no pero ahora que el dólar tal cosa hombre pues el dólar va viene pasan muchas cosas con el dólar mis importaciones las pago con exportaciones entonces nosotros creemos en una estrategia de internacionalización a largo plazo no que obedezca a coyunturas no que obedezca si hoy me cerró el vecino entonces mañana cierro en otra parte abro en otra parte no es no se trata de ventas esporádicas que obedezcan a coyunturas necesitamos que desde cualquier nivel de la sociedad se piense en la internacionalización como un tema integral entonces en eso trabajamos todos los días nosotros muy pendientes de esa de esa confianza que podamos generar en nuestros empresarios ahora la doctora Olga Lucía hablaba sobre todo inversionistas extranjeros para nosotros los empresarios en general deben tener confianza y para generar esa confianza pues trabajamos todos los días con información completa y oportuna mostrando las oportunidades de mercados y sectores y trabajando desde los tres ejes de negocios que les acabo de mencionar perfecto doctora Juliana muchas gracias doctor Javier Díaz ya al final de su anterior intervención ya introducía al tema tributario ¿qué debemos hacer para combatir el déficit? Sebastián yo señalaría unos ejes fundamentales el tema de ampliar la base de contribuyentes la base de contribuyentes es muy bajita en Colombia la reforma que se frustró quería avanzar en ese camino y poner a declarar a muchas más personas no a pagar renta pero sí a declarar y eso es fundamental para control de la evasión pero pero indudable que hay que poner a a contribuir a muchas más empresas y a muchas más personas y digo que muchas más empresas porque el 50% de la economía es informal entonces están por fuera del circuito tributario son muy pocas las empresas tienen unas tarifas muy altas pero son muy pocas las empresas que pagan tenemos que ampliar la base y eso responde a un programa a la gente hay que llevarla a la formalización darle unos incentivos empezar con unas tarifas mucho más bajas que vayan subiendo con el tiempo creo que es necesario para meter a todo ese 50% de la economía que está por fuera del circuito tributario hay que meterlo pero hay que hacerlo de una manera amistosa amigable creo que el tema de la elección de la reforma tributaria que se frustró pues nos debe servir debemos aprenderla es decir uno no puede meter estas cosas a la fuerza y parte de lo que nos deja la enseñanza es que en medio de una pandemia cuando la gente había visto caer sus ingresos había perdido el empleo le dijeron le vamos a subir los impuestos y la gente no aguantó y se reveló entonces creo que hay que saber cómo vender estos proyectos y cómo iniciar con unas tarifas mucho más bajas que vayan permitiendo la formalización de esas empresas y ese programa debe permitir también una lucha contra elevación hoy en día yo digo que la DIAN sale a cazar evasores pero sale a cazar en el zoológico no en la selva y en el zoológico encuentran las empresas formales entonces así es muy fácil cazar no tiene que salir a la selva a cazar no en el zoológico y entonces uno encuentra cómo a los formales les hacen imposible la vida y terminan llevando a buena parte de estas empresas a que se salgan del circuito formal la DIAN sanciona por cuestiones formales en el tema aduanero uno lo ve multas estrambóticas por un error formal usted se equivocó en una unidad de medida pero no tiene nada que ver con con los aranceles ni con el IVA eso se pagó totalmente pero se equivocó en un documento adjunto anexo y una multa de 54 mil millones de pesos por un error eso quiere abrir una empresa entonces creo que tenemos que avanzar en ampliar la base en formalizar a buena parte de la economía y a controlar mucho más la evasión yo diría que esos deberían ser los ejes sobre los cuales se debería mover una reforma tributaria perfecto doctor Javier muy bien y tocando el tema de informalidad es bien sabido que en Colombia tenemos un alto índice de informales de trabajo y relativa precariedad en términos laborales los detractores de los procesos de reforma recientes coinciden en que la flexibilización afectó el bienestar de los trabajadores también hay posturas que cuestionan las cargas para fiscales y advierten que su presencia deteriora el empleo otro punto de debate se centra en el sistema pensional pues Colombia pensiona una proporción inferior al 20% de su población y de acuerdo con esto la pregunta está encaminada en lo siguiente ¿cómo garantizamos el bienestar de los colombianos a partir de los procesos de reforma laboral y pensional sin afectar los intereses de los empresarios? Y ahí quería ahora devolvámonos doctor Javier si quiere tocar este punto Sebastián yo diría que pues estos temas laborales son fundamentales ya lo decía yo como nuestra legislación laboral es muy muy rígida y el mundo de hoy exige flexibilidad usted ve como en otros países hay empleo por horas eso aquí no no es posible el tema de de la jornada laboral acaba de de ser aprobado en el Congreso un proyecto que reduce la jornada laboral y entonces uno dice eso responde a que la economía está aumentando su productividad no cuando usted mira que lo que hace un trabajador en Estados Unidos para producir lo mismo aquí en Colombia se requieren cuatro o en promedio si usted se va al sector agrícola lo que hace un trabajador en Estados Unidos en el sector agrícola aquí se requieren ocho entonces uno dice oiga la productividad laboral nuestra es muy baja cómo vamos a a disminuir la jornada laboral para agudizar esa baja productividad si yo rebusco la jornada laboral debería ser por aumentos de productividad cómo logro yo aumentos de productividad todo el tema de educación todo el tema de tecnología eso es fundamental pero pero aquí no aquí simplemente decimos vamos a reducir la jornada laboral porque me lo decía un congresista es que un trabajador en Bogotá se gasta dos horas de su casa a la fábrica bueno eso es en Bogotá pero eso pasa en Honda eso pasa en Chiquinquirá eso pasa en Nariño no es muy diferente pero estamos legislando desde Bogotá entonces creo que pensar por fuera de la caja pensar en salarios por regiones creo que podría también ser un tema que deberíamos discutir el salario y el costo de la vida no debería ser igual en Bogotá que en un pueblo de menos de 50 mil habitantes en fin creo que pensar estos temas son necesarios no se trata de desmejorar las condiciones del trabajador pero si poner hacia adelante unas condiciones diferentes de contratación y de desvinculación muchas veces los los empleadores no contratan un trabajador porque después no pueden salir de él en el caso de exportaciones se ve muchos pedidos pico y entonces uno dice oiga contrato gente y atiendo ese pico de de demanda pero después que hago con los trabajadores no los puedo despedir entonces prefiero no atender ese pico de demanda para no entonces si uno tiene mecanismos flexibles de contratación se pueden atender esas demandas pico creo que esos temas que deberíamos pensar repito si seguimos en este camino lo que va a hacer la gente es reemplazar mano de obra por máquinas procesos de selección donde usted tiene 10 12 trabajadores puede reemplazarlo por una máquina que te hace el trabajo entonces uno dice eso es lo que estamos planteando encarecer el trabajo y disminuir los costos del capital pues por esa vía no vamos a a lograr generar el empleo que se requiere entonces creo que son temas que se deberían poner en la mesa y discutirlos igualmente en el tema pensional lo que se ve es que el gobierno tiene que subsidiar las pensiones en el sistema público y uno dice eso hacia adelante es posible mantenerlo de manera indefinida cuando la la expectativa de vida ha aumentado uno se debe quedar todavía en los 57 los 62 años para pensionarse cuando la gente ha aumentado su expectativa de vida ahí no podríamos ir también aumentando esa edad en fin son temas que despiertan mucha polémica mucha resistencia y por eso todos los últimos gobiernos no han querido meterle diente a eso si eso no se hace iniciando un gobierno cuando tienen capital político ya después no se puede hacer pero si uno quiere aumentar la eficiencia la competitividad la productividad de la economía tiene que meterle el diente a esos temas creo que es ineludible que tengamos que entrar en esas discusiones muchas gracias doctor Javier muy bien interesante los planteamientos en términos de flexibilización laboral yo aquí quisiera darle la palabra a la doctora Juliana nuevamente y que nos comente cómo se puede generar empleo a partir de la internacionalización que es cómo nos concentramos en este momento muchas gracias no maravilloso porque nosotros desde ProColombia lo que sí vemos estamos totalmente convencidos de que exportar es la mejor escuela para la competitividad aquí Sebastián es algo en lo que quiero insistir hemos visto cómo de las empresas medianas si cogemos las empresas medianas las que exportan tienen un 40% más de ventas que las que no exportan eso qué quiere decir pues que tienen que generar más y mejor empleo porque ojo con eso también no es cuántos empleos generamos sino qué tipo de empleos estamos generando y esas empresas que están apostando a la internacionalización están no solamente generando muchos empleos esas inversionistas extranjeras que están usando a Colombia como plataforma exportadora están generando más empleos pero empleos además de unas calificaciones muy importantes a nivel internacional entonces eso creo que es de rescatar esas empresas que deben adecuar sus instalaciones a esos clientes internacionales esas empresas que diversifican en mercados también tienen que abrir nuevas líneas de producción por lo tanto exigen unas capacidades y una fuerza laboral mucho más sofisticada no solamente en cantidad sino en calidad y pues para nosotros es claro que la internacionalización es otro generador de ingresos para nuestro país a través del turismo internacional a través de la inversión extranjera directa y a través de las exportaciones no minero energéticas entonces todo eso va relacionado con generación de empleo en ProColombia no solamente hay una una meta de facilitación de negocios en exportaciones número de empresas exportando sino también número de proyectos de inversión monto de inversión facilitado por ProColombia y número de empleos generados en las regiones que es algo que todos también han mencionado muchísimo en ProColombia trabajamos por y con las regiones para las regiones nuestra internacionalización sale desde las regiones y creo que aquí hay que evaluar algo muy importante en las empresas y quisiera ahora referirme a nuestro programa de fábricas internacionalización ahora lo que mencionaba el doctor Javier es bien bien interesante como nuestras exportaciones salen de las de las hermosas montañas de Colombia de verdad es una labor heroica es como un milagro porque es impresionante o sea no solamente atravesar las cordilleras sino los costos no solamente los costos pues en temas financieros costos de transacción otros costos que deben asumir nuestros empresarios cuando sus empresas están ubicadas en las hermosas montañas de nuestro país nosotros tenemos a través de fábricas de internacionalización seis líneas de servicios que efectivamente van a impactar positivamente esos empleos en las regiones uno de los temas más importantes tiene que ver con empresas de excelencia exportadora y esa evaluación del modelo de negocios donde uno mira si esa empresa debería tener una sede en zona franca por ejemplo si está usando realmente los instrumentos de promoción de exportaciones que le permitan por supuesto generar más y mejores empleos el otro tema clave ahí consorcios para la exportación cuando las empresas se unen pues llegan de una manera mucho más eficiente a los mercados internacionales muestran un portafolio mucho más diverso a cualquier comprador internacional el tercer tema clave acá los mentores nosotros tenemos exportadores ya de amplia trayectoria mostrándole a quienes están apenas empezando cómo se recorre ese camino expansión internacional esa es otra manera que digamos esto redunda también en generación de empleo porque nuestras empresas están invirtiendo en el exterior sin sustituir su producción local complementándola y expandiendo su negocio y jugando de local en otro mercado y convirtiéndose a su vez en comprador de bienes y servicios colombianos y el otro tema que es muy importante que yo quisiera resaltar hablando de no sólo cuántos empleos sino cuáles empleos generamos es cómo nosotros insistimos en los beneficios de la internacionalización llegando a todo tipo de población a todo tipo de regiones a todo tipo de comunidades esa sexta línea de servicio tiene que ver con proyectos sostenibles y cómo vemos cuáles empresas son de mujeres son lideradas por mujeres cuáles empresas son de jóvenes o lideradas por jóvenes y para terminar hay que hablar de ese incentivo reciente que se sacó de la generación de empleo para jóvenes entre 18 y 28 años nuestros inversionistas no sólo extranjeros sino nacionales están viendo con muy buenos ojos ese llamado al empleo joven al empleo innovador lleno de ideas lleno de creatividad incorporar ese talento a sus empresas además recibiendo incentivos del gobierno nacional pues es algo que quisiéramos también resaltar entonces para nosotros es clarísimo el impacto que tiene la internacionalización en el empleo en Colombia muy bien muchas gracias doctora Julián importante esos avances y los términos que comentas desde la política para la generación de empleo de los jóvenes doctora Lucía muchas veces entramos en ese dilema que la generación de empleo puede ir en contravía de los empresarios o viceversa las políticas que se dan también desde Estado pueden entrar en contradicción para alguno de los bandos y siempre está ese debate en la mesa tanto en la academia como en el gobierno y así mismo pues en el sector empresarial ¿cómo garantizamos ese bienestar a los colombianos en términos laborales y pensionales pero que no se afecte al empresario? doctor Chacon esa es una pregunta muy importante pero creo que hay que no hay que formular hay que sacarla de que son bandos esta mañana lo pensaba y les comparto precisamente en el contexto de el gran seminario empresarial que tiene la ANDI que se ha desarrollado desde ayer donde también fue presentada la misión de internacionalización que esta mañana el debate fue sobre empleo con los presidentes de las centrales obreras entrevistados por el presidente de la ANDI Bruce McMaster me encantó una cosa la capacidad de conversar así tengan puntos de vista muy distintos creo que esos son los espacios que hay que conservar me dio mucha tristeza que mencionaron los presidentes de las centrales que estuvieron allí seguramente ese diálogo después será público sobre la misión de empleo que este gobierno también desarrolló y precisamente de allí es que voy a contarles qué es lo que cuál es mi idea frente a cómo generar bienestar y cómo atender todos esos problemas y todas esas rigideces que tiene nuestro sistema pensional y los temas de inflexibilidad laboral que ya planteaba Javier hace un momento y es que tenemos que ver todos estos aspectos así lo creo yo así nos pidieron en varias audiencias la misión de empleo que planteáramos desde distintos puntos de vista lo que pasaba yo creo que requerimos una visión integral de un sistema de protección social nuestra protección estuvo ligada siempre al trabajo y lo que han venido advirtiendo los expertos y parafraseándolo lo que podemos decir es el empleo no se constituyó para toda la población en la puerta de entrada a los beneficios de la protección social ese es un concepto es una parte muy interesante en Cepal venimos desarrollando con el gobierno una como fundamentar mejor todos esos programas que son de salud de pensiones todos los programas de protección laboral hoy del empleo de los jóvenes pero otros como pensarlos en trayectoria y el concepto que pues que que se trabajó conjuntamente con el gobierno es el de y el que trabajan en en los distintos países es el sistema de protección social aquí fue ligado al empleo y al empleo formal pero recordémonos que hasta hace muy poco la mitad del empleo no es formal no es formal en el sentido en que lo hemos definido ahora voy a decir algo sobre eso entonces quiero decir que la protección social es un punto de llegada de una cadena desde desde el cuidado antes de nacer el cuidado infantil el buen ciclo estudiantil el ingreso todo es una cadena voy a repetir una frase que muchos me han oído cuando hablo de temas pensionales que utiliza Gosta Spinandersen y Bruno Pallier que son dos especialistas de los temas de protección social en la Unión Europea ellos dicen hay que mirar en trayectoria vital los programas sociales o sea como están encadenados como no son de agencias públicas diferentes sino como corresponden a un ciclo de vida a una trayectoria vital de las personas en donde ese sistema de protección social trata de por eso se llama red de protección social trata de las personas con su esfuerzo lo logran pero las que se descuelgan hay una red que intenta protegerlas eso es lo que eso es lo que el concepto para tratar de explicarlo y hay una frase que yo repito mucho porque me parece que es muy clara y es la reforma en las pensiones la dice Gosta Spinanders en un danés que ha sido muy conocido en Europa la reforma en las pensiones debe empezar con guarderías para explicar ese tema de la trayectoria vital alguien que no tiene protección en primera infancia que eso le significa menor desarrollo en sus actividades cognoscitivas le va a dificultar su tránsito educativo y le va a permitir una inserción precaria en los mercados de trabajo y por lo tanto no va a poder garantizarse su protección por eso las políticas públicas y Colombia lo ha ejercido así ha entendido que hay que empezar con universalizar esos programas de primera infancia y ahí vamos desde el 2010 que es en la última década entonces eso quiero decirlo porque a veces miramos únicamente el problema ya cuando está creado la falta de empleo la falta de capacidades y de desarrollo de habilidades de trabajadores pero vienen de allá entonces cómo encadenar todos esos programas es a través del sistema de protección social ahora eso no nos debe hacer olvidar una cosa y dos palabras más sobre esto en que hay aspectos particulares singulares y específicos queremos un sistema universal pero eso no quiere decir que es uniforme y creo que aquí confundimos la universalidad que pretendemos con una uniformidad que no es posible ya lo destacaba hace un momento Javier cuando decía y recordaba ese tratar de que haya salarios diferenciales para las actividades rurales o para distinto tipo de actividades que perdimos en el contexto de la misión de transformación del campo eso no se aceptó no se ha aceptado y creo considero que hay que seguirle viendo su viabilidad la demografía exige acelerar por eso porque aparece tan de manera tan presente lo de las pensiones pues porque es que la demografía no se alcanzó somos un país que aceleradamente está envejeciendo y cada vez tiene una proporción mayor de personas que requieren cuidado y la segunda cosa hay heterogeneidades es decir nuestro país es el segundo más diverso eso tiene cosas positivas pero también requiere políticas diferenciales ya alguien mencionaba hace un momento eso para eso yo creo que el rol de la información es vital y solo termino con eso el tema de la informalidad por ejemplo durante mucho tiempo nosotros los economistas vivimos diciendo solamente formal e informal o sea como dos caras de una realidad y resulta que con el director del DANE que yo sé que va a ser parte de estos espacios tan importantes se ha venido haciendo un trabajo de medición de mirar que llegar a la formalidad es un proceso que existen grados que primero las personas se inscriben en cámara de comercio que después no sé qué otras cosas hacen con la DIAN que después empiezan a pagar seguridad social que afilian a sus trabajadores cuando la emplea o sea que hay un proceso y que si podemos identificar bien las partes de ese proceso así es que se hacen buenas políticas públicas basadas en la evidencia me dirijo a la comunidad universitaria y académica que hoy nos acompaña es basado en la evidencia entonces necesitamos buena información para hacer buenas políticas públicas y superar esos problemas y hacer una buena reforma pensional coordinadas entendiendo que no son cosas aparte de lo laboral de lo pensional del sistema de salud sino cómo lo integramos y lo entendemos conjuntamente ese es mi aporte y mi llamado de atención a esta interesante conversación muchas gracias doctora Algalucía realmente muy valiosos sus aportes para cerrar nuestra discusión porque quisiera darle también paso a algunas preguntas por parte de nuestros estudiantes y de la comunidad académica que nos está viendo quisiera preguntarle precisamente a la doctora María Catalina sobre las tendencias observadas en materia de empleo en el distrito y las acciones de la secretaría para reducir la tasa de desempleo bueno muy bien yo retomaría un poco justo desde donde cerró Olga Lucía y lo conecto con ese mensaje que estás diciendo porque ese tema de reforma laboral pues digamos es que la pregunta un poco del millón tiene que ver pues pasa como por esa discusión precisamente de la formalización y ya mencionaban varios hola Lucía Javier y Juliana digamos como como esta pregunta de no es como lo tomaba nota de como lo dijo Juliana que tipos de empleo estamos generando y de ahí viene entonces esta digamos necesidad de plantearse programas como yo lo mencionaba al inicio que estén enfocados como a sectores muy específicos en efecto la brecha de desempleo y del mercado laboral en Bogotá pues ha sido bastante amplia inclusive la tendencia como se ha visto es que el choque digamos en la tasa de desempleo ha sido mayor y se ha mantenido por un lapso mayor de tiempo pues digamos en comparación con el país con las cifras nacionales y esto seguramente tiene mucho que ver con la estructura como yo les decía tal vez al inicio en la primera intervención con la estructura de la economía que tenemos en Bogotá una economía que está en un 60% orientada a los servicios y que en muchos sentidos también tiene mucho que ver con ese tejido empresarial esto creo que digamos que Bogotá es representativa de la tendencia a nivel nacional pero como es bien sabido también el tejido empresarial está conformado en gran medida por el sector de los microempresarios o el sector microempresarial entonces pensando un poco en cuáles son esas estrategias para la recuperación de empleo pues en primera medida están todos estos programas que nos permitan entender como esas tipologías de empresas que hay empresas que y ahora también lo mencionaba Olga Lucía con esta ruta que menciona en la que el DANE ha venido contribuyendo sobre todo en la recolección de información yo diría que nosotros a una escala mucho más pequeña y en una comprensión también digamos en la que estamos trabajando ahora hacemos acá en Bogotá con la identificación y la caracterización de esas unidades productivas o de ese tejido empresarial entonces tenemos hoy en día un equipo que se conoce como la tropa económica que ha tenido dos fines que son por un lado casi que cuando lo mencionó Javier tomé también la nota porque es un poquito ese salir a cazar en la selva y no a cazar en el zoológico esa tropa económica busca identificar unidades productivas que no estén en una formalidad ¿sí? desde los distintos ámbitos que mencionaba Olga Lucía desde ese ámbito de la formalidad del registro o de la formalidad tributaria o de la formalidad llamémosla de los insumos de producción si cuentan con los permisos para operar si cuentan con su nómina o sus trabajadores están formalmente digamos en el sistema de protección social hay una tropa económica en Bogotá que su primer propósito es esa caracterización pero su segundo propósito es también que con esa información que estamos recolectando en el territorio podamos identificar cada empresa qué programa es digamos a qué programa debería o a qué ruta acá en la Secretaría de Desarrollo Económico manejamos rutas tenemos la ruta del emprendimiento la ruta de la competitividad la ruta de la formalización por ejemplo la ruta de la competitividad está muy orientada a algo que también mencionaba Javier hace un momento que tiene que ver con aumentar la productividad entonces tener esa información tener esa caracterización no solamente nos permite conocer esas unidades productivas que hoy en día siguen operando en el territorio ofrecerles una oferta valga la redundancia de servicios más pertinentes a sus necesidades y esa tropa económica se pensó y se diseñó también con un propósito que tiene que ver precisamente con la formalidad con identificar en dónde están esas unidades que son potenciales de formalidad que pueden llegar a contribuir entonces también desde el punto de vista tributario a un mayor recaudo y como decíamos hace un momento todo esto lo articulamos a que si hay unidades productivas operando pues hay empleo y de ahí entonces se desprende como esta articulación digamos es un ciclo muy importante en el que como también se mencionó hace un momento en el caso de Bogotá creo que Javier fue quien mencionó las cifras a escala país en el caso de Bogotá nosotros arrancamos el periodo prepandemia con 4 millones de ocupados y en el peor periodo o en el peor momento alcanzamos a bajar a 3 millones más o menos de ese millón de ocupados perdidos en Bogotá ya estamos por alrededor de unos 700 mil 800 mil ya estamos también recuperando esa senda pero hay un esfuerzo muy importante yo lo mencionaba en otro foro en el que tuve la oportunidad de participar y es también una figura que Javier utilizó en una intervención y es desafortunadamente con el tejido productivo o con el si con el tejido productivo todo estaba quieto la infraestructura estaba allí pero esto no era como un switch no es como un interruptor entonces no es como bueno apaguemos las máquinas que luego volvemos desempolvamos y volvemos a aprender porque el riesgo al que nos enfrentamos con la pandemia es a que esas máquinas pues que las empresas cerraran si se cierra el tejido empresarial pues es muy difícil recuperar también el empleo por eso el énfasis es fundamental como en este en esta salvaguarda de ese tejido empresarial y adicional a ese tejido empresarial que como he dicho no solamente es representativo en el país sino seguramente en Bogotá es todo ese tejido de microempresarios doctora María Catalina muchas gracias fue muy complacido y seguramente nuestro auditorio virtual estará con los valiosos aportes de acuerdo a sus estudios e investigaciones que ha hecho nuestro panel para ser justos con el tiempo quiero trasladarles un par de preguntas que tiene nuestra comunidad académica y principalmente nuestros estudiantes les daría la palabra o quien desee responderla tenemos una pregunta interesante la propuesta de generar valor agregado a la producción colombiana ¿cómo impulsar las exportaciones no tradicionales que no logran competir con costos en el mercado internacional? seguramente esta pregunta es encaminada al doctor Díaz Sí Sebastián yo creo que de lo que se trata es ver cómo logramos salir de esa dependencia que tenemos de productos básicos petróleo carbón ferronique el oro y ir a productos no significa que vamos a dejar de exportar esos productos pero no depender de ellos ir hacia productos con mayor valor agregado tanto en la parte agrícola alimentos toda la parte agroindustrial cómo agregarle valor a esos productos y en la parte de manufactura yo creo que tenemos acceso a buena parte de los mercados que nos interesan Estados Unidos Europa algunos países de Asia pero necesitamos generar ofertas exportables necesitamos que exportar sea rentable para que la gente se arriesgue a exportar y en ese sentido yo lo que digo es necesitamos desregular nuestro país tiene una una regulación muy detallada en materia de comercio exterior eso no existe en otros países necesitamos desregular necesitamos facilitar necesitamos avanzar en el tema de competitividad en logística tenemos tenemos un modo de transporte que es el carretero que es el más ineficiente en términos de transportar productos de gran peso o volumen necesitamos recuperar ferrocarriles necesitamos recuperar navegación por el río Magdalena para mover esas cargas bajar esos costos de transporte hacer una logística mucho más eficiente el tema educativo es fundamental uno no puede internacionalizar una economía si no habla el lenguaje internacional el bilingüismo fundamental entonces tenemos que avanzar en esas variables para lograr que la diversificación de productos se dé igualmente como decía Lucía ahora con el tema de formalización son procesos esto no se da de la noche a la mañana a mí me dicen pero con el dólar a cuatro mil por qué no están exportando no porque es un proceso eso no se hace de la noche a la mañana entonces creo que esta pandemia nos debe obligar a mirar más hacia los mercados internacionales porque perdimos mucha capacidad de demanda en nuestra economía interna en nuestro mercado interno nosotros era un país en el que la clase media venía creciendo de manera extraordinaria y esa clase media demanda vestuario alimentos pero la pandemia nos retrasó a diez años atrás en términos de crecimiento de esa clase media ¿cómo compensar eso? con los mercados internacionales hay que salir a vender afuera entonces yo creo que que repito hay que trabajar en varios frentes hay que facilitar de regular y ser mucho más competitivos perfecto doctor Javier muchas gracias tenemos otra pregunta dado el cambio de prioridades que supuso la pandemia en materia de desarrollo ¿es preciso revisar o reformular los objetivos de desarrollo sostenible? doctora había visto la pregunta me parece muy interesante yo creo que precisamente que de alguna manera la agenda 2030 objetivos de desarrollo sostenible se hizo pensando en varios aspectos estructurales que yo creo que siguen siendo válidos lo voy a poner de esta forma de alguna manera coincide con esta pues la caída esperamos es coyuntural el atraso en muchos indicadores sociales también nosotros tenemos que hacer realidad unas tasas de crecimiento y una transformación productiva todos hemos insistido en eso que cumpla varios objetivos simultáneos que están en el corazón de la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible es una tasa de crecimiento que permita la inclusión de las personas es decir como invertimos en sectores que definitivamente permitan que los empresarios ganen que haya trabajo remunerado para las personas que absorba que haya capacidad de emprender alrededor de esos sectores y esa es la búsqueda exactamente de eso el petróleo y el carbón necesarísimos y todos los productos primarios en el país necesarios yo no voy a entrar ahora en ese debate pues nos generan recursos recursos con los que hacer muchas cosas pero necesitamos promover más yo lo voy a decir muy claramente un desarrollo industrial mucho más robusto aquí han insistido y comparto con ellos los mercados internacionales pero nosotros también tenemos y quizás un aspecto que aquí no hemos tratado es el del sector rural algo se dijo al comienzo pero Colombia tiene oportunidades si sigue haciendo si continúa la ruta que han fijado distintos distintas maneras de pensar la misión de transformación del campo las propuestas que se han adelantado las mismas requisitos o condiciones del acuerdo de paz pues han generado una agenda que el país debe recorrer si quiere que ese sector rural se convierta como lo queremos y como lo han visto potencialmente en eso entonces decía hay una tasa de crecimiento que necesita incluir pero simultáneamente esa tasa de crecimiento necesita cuidarse en qué sentido en que se invierta en sectores que no nos acaben de deteriorar el medio ambiente yo creo que hay que hacerle una mención al informe que salía ayer que decía en el 2030 se han anticipado esas condiciones casi pues muy alarmantes de lo que nos está pasando yo creo que los distintos no voy a mencionar acá los distintos episodios de cambio climático donde no pues que que están tocando hoy a los países desarrollados ¿no? cuando usted ve pueblos completos anegados en Bélgica y Alemania etcétera o incendios que destruyen Grecia o California pues yo creo que no se puede negar que tenemos que hacer algo y ese es el otro sentido de los ODS entonces yo creo que esta pandemia lo que hace es poner más de presente la necesidad de avanzar en esta década que se llama la década de acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de alguna manera esa sería mi respuesta a esa pregunta muchas gracias tenemos otra pregunta por parte de un estudiante es teniendo en cuenta que muchos jóvenes quieren tener una estabilidad laboral pero no lo ven posible en Colombia y prefieren irse a otros países ya que estos le dan mejores garantías que propondría el gobierno para que estos jóvenes no se vayan del país Karen Daniela Monroy bueno en este caso el gobierno local que propondría doctora María Catalina yo recogería una mención que hizo Juliana también desde el gobierno nacional y es un programa en el que creo que venimos trabajando de forma articular el gobierno nacional y el local y es precisamente el programa de empleo joven y lo quiero resaltar porque esto que menciona la estudiante es lo que está como sobre la mesa en la preocupación de de muchos jóvenes y pues de las estadísticas de lo que nos muestra la información y es que la tasa de desempleo juvenil es mucho más alta que la tasa de desempleo del promedio y de la tasa de desempleo de adultos ese programa de empleo joven de formas digamos particulares o con ciertas particularidades de diferencias pero con el mismo propósito lo vamos a desarrollar también a nivel de Bogotá lo que busca es que se encuentren las empresas que buscan trabajadores y que se encuentren pues con los jóvenes que buscan empleo básicamente ese es su énfasis pero acá hay algo muy importante y también resalto de las intervenciones que hemos hecho a lo largo del panel y es volvemos a la pregunta de qué trabajos qué tipo de empleos y en qué sectores porque también siento yo y partiendo del interés que hace que manifiesta la estudiante es que pronto hoy en día nos estamos enfrentando de manera muy positiva lo digo a esta que se ha llamado como esta revolución industrial 4.0 entonces es la tecnología la inteligencia artificial el temor que en muchas ocasiones también se puede pensar de no mejor dicho se nos vino acá esas películas futuristas de ahora todo lo va a hacer la máquina y no necesariamente porque al final tiene que haber unos procesos de aprendizaje de cómo automatizar y automatizar no quiere decir que el ser humano deja de existir sino por el contrario lo veíamos en un foro muy interesante de inteligencia artificial y es la máquina al final no es inteligente tú le enseñas a la máquina a esa inteligencia artificial ella por procesos iterativos aprende pero no es porque la máquina en sí misma tiene la inteligencia tal vez tiene un cerebro mucho más grande por supuesto que el de nosotros y por eso piensa más rápido pero si tú no le enseñaste el algoritmo la máquina solita no lo va a hacer entonces esa pregunta digamos de encontrar de que se encuentren las empresas que buscan ciertos perfiles hoy en día muy orientados a esas nuevas habilidades a esos ejercicios de estar más conectados volvemos a este tema de cierre brecha digital pues es a lo que le apunta este programa de empleo joven que se llama igual en el gobierno nacional en el gobierno distrital porque no es un tema de hacerlo separado sino por el contrario de aunar esfuerzos y de buscar pues que esos talentos y que están en la juventud pues no se quieran ir por otras partes sino que encuentren acá unas garantías y entonces que otras garantías no solamente listo tengo un empleo sino tengo acceso a una formación pertinente para ese empleo por un lado y por otro lado pues digamos que es un empleo ahora que también lo abordamos en alguna de las intervenciones pues es un empleo que garantiza unas ciertas calidades que no las puede tener hoy en día el 40% de la población desde el punto de vista de lo que podemos entender como un empleo formal ¿no? entonces con una seguridad social con un salario con unas vacaciones con unas prestaciones etcétera nosotros acá nosotros acá desde el observatorio lo que hacemos es generar información para la toma de decisiones entonces es información que encontramos en distintas fuentes fuentes primarias fuentes secundarias como llegamos un poco a analizar mejor y a diseñar mejor también intervenciones basadas en información como lo decía Olga Lucía entonces este programa pienso yo que es una es una de las respuestas pero creo que va encaminado a que no permitamos que sobre todo esa población joven siga teniendo esas tan altas tasas de desempleo que vemos no solamente en Bogotá sino por supuesto a nivel nacional muchas gracias doctora María Catalina queriendo ser justos con su tiempo y con la hora que nos habíamos propuesto para este conversatorio les quiero dar las gracias en nombre de las directivas del Politécnico Gran Colombiano que le dieron el saludo al inicio de esta sesión agradecerle también por parte de nuestros estudiantes estos valiosos aportes que nuestro objetivo es tener una voz cada vez más sentida desde la academia en esta problemática que tiene nuestro país Latinoamérica y realmente el mundo con lo que ha venido sucediendo el objetivo también de este poliespeaker que bien hemos llamado es que nuestros estudiantes hagan unas relatorías con estas propuestas con estas investigaciones y soportadas como decía la doctora Olga Lucía en la evidencia para que podamos desde la academia dar un aviso de política y que esto pues pueda tener una trascendencia cada vez más importante muchas gracias bienvenidos siempre al Politécnico Gran Colombiano y la doctora Ediciela Rosa seguramente se quiere despedir de ustedes y muchas gracias un breve saludo agradecerles de verdad este espacio tan interesante tuvimos un recorrido por las variables más importantes de nuestra macroeconomía pero también se formularon propuestas clásicas innovadoras para pasar de ese círculo vicioso al círculo virtuoso de la economía que requiere este país un agradecimiento especial a todos y cada uno de ustedes y a nuestros queridos estudiantes mil gracias por acompañarnos en esta jornada buena noche para todos un saludo un abrazo un gusto sí un gusto muchas gracias por el espacio muy buenas noches si quieren nos quedamos y tomamos una foto un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.